Que es el de Coca-Cola, un aviso que tiene bastante que ver con la Argentina, es un aviso que ya está en el aire hace fácil una semana pero lo trajimos porque realmente nos pareció una idea muy original, bastante original, ¿no? Coca-Cola tiene una identificación, como es lógica, mucho con el Coca-Colero y mucho con la cancha La otra vez trajimos uno que era el Coca-Colero, que todos me cargaban que se parecía a mí ¿El gay? Por el corte de pelo y eso Pero es rubio el que decimos No, era por ocho Hablamos de lo largo ¿El plateado? ¿El plateado? ¿No era rubio? No ¿Por eso me ha parecido a usted? Pero no por el de los pibes Usted fue uno de los primeros ¿Yo le dije eso? No, no, yo creo que usted era parecido al que bailaba en el delirio que viene, el protagonista A ese le dije que era parecido No, ¿y del Coca-Cola era? No, bueno, se nos va a ir programando la discusión Pero le digo una cosa, yo pensé que era por, como decían que era Coca-Cola plateado, pensé que por eso le decían Que el jueguito era eso, como el tipo vestido de plateado iba a ir a las hinchadas Porque además de online es como que no es para guapo De la barra brava En este caso, hacen un paralelismo entre la vida profesional de un Coca-Cola con la de un futbolista Entonces, traspolan todo lo que ocurre en un futbolista que juega en primera, que pasa en un club grande Es como pasa con el futbolista Que lo venden a Europa La historia empieza con Coca-Cola legendarios, ¿no? Entonces, él antes de entrar a la cancha Claro, por eso, lo que estaba diciendo acá en la campaña Arranca sobre el preso Coca-Cola legendarios como son los futbolistas, ¿no? Los jugadores de fútbol Él cuando, fíjese acá, cuando está por entrar a la cancha la primera vez El Coca-Cola, ves a su anillo, ¿no? Y es un pibe de unos 18, 20 años, ¿no? Y entra a la cancha con tablones Es decir, un estadio, ¿no? Club Atlético Chaco, dice, ¿no? Que es como sus comienzos Y ahí van relatando cómo va creciendo el Coca-Cola Hasta que... Firma su primer contrato Exactamente Y cada vez, bueno Sigue siempre Tuve una... Un esguince de muñequitos Muñequitos Claro Pero todavía estaba acá en la Argentina cuando le pasó Sí, después lo venden Que lo aleja de los estadios Pero vuelve y lo venden, ¿no? Este... Y bueno, se entrena Muestran la rehabilitación que hace Exacto ¿Qué molasa la rehabilitación? Con la bandeja llena de Coca-Cola Pasa por debajo de lo que sería el para avalancha Pero en un... En un gimnasio En un consultorio medio Claro, para fortalecer la muñeca Bueno, de ahí se va Ya hace una torre con... Y vuelve en buen estado Como le pasó a Palermo Claro Ahora se está yendo a Europa Juega en el mundial del 90 Es declarado, no sé El Coca-Colero del año Juega en Rusia Exacto Es un bacán el tipo, ¿no? Porque recorre, está tirado a una cama Tipo... Sí, ahora me voy a... Sí, ahora me voy a... Y está... Y cuando... ¿Y qué le pasa? Se pone en odio con una modelo Se pone en odio con una modelo Fíjese en el auto que se sube Ahora cuando lo muestran acá No sé si no es un Porsche Fíjese ahora, plateado, ¿eh? Sí, claro Es un Porsche Siempre vestido... De Coca-Cola O vestido, si no de rojo De rojo Pero bien... Porque lo declara el Coca-Colero del año Y en Europa, ¿no? Le dan la agradecia a la familia Es decir, todo un paralelismo De hecho, el aviso se llama transferencia, ¿no? Y vuelve a la Argentina ahora Ya grande Sí, ya... Canoso Canoso, sí Medio talco Se le ha puesto mucho talquita Le fue con el talco un poco Bueno El Coca-Colero vuelve, ¿a qué? A jugar la Copa América Exacto A jugarla en la tribuna En la tribuna Que si yo no me equivoco Es el que se ve Es el de... De la plata, ¿no? Exacto El único Así que bueno Y un aviso narrado ¿No? Como decimos que está muy de moda No lo confirmamos Para mí parecería que fuera la voz de Cocosili El que narra el aviso Pero... Tiene mucho... Es muy parecido el timbre de voz A de Cocosili El que narra este legendario El bolero legendario Rubén Bernal arranca con 18 años en Chaco Forever Pronto deslumbró a reclutadores Que llevaron a la joven promesa a un club de primera Dicen que no sintió la presión Hasta que una muñequitis lo deja fuera un campeonato entero Pero volvió aún mejor Desplegó toda su magia En 1990 se le da el ansiado pase a Europa Primero Rusia Después Italia Donde en el 2012 es Coca-Colero Europeo del año Cerca del retiro Rubén volvió para la Copa América Porque ni su contrato en euros ni su novia modelo Pudieron con sus ganas de estar con la selección Coca-Cola Muy bueno Luis, hemos terminado nuestro programa 112 Puntual a las 14 El PIB indicará las 14 horas Así que bueno, por mi parte Los despido Gracias por habernos acompañado Las dos ganadoras del día de hoy Ya nos vamos a comunicar Para que vengan a buscar El voucher para la enamora O sea, estamos tarjeta de crédito No, no, si es gratis No, no, es gratis Un premio Vamos a borrar los premios Bueno, los esperamos Por mi parte los espero el viernes que viene En nuestro programa 113 Nos vemos Jorge, gracias por haber vuelto al programa Me sentí muy acompañado Gracias a todos los que llamaron Disculpen el bachecito De momentos que no los pudimos atender No fue voluntario Llamen la semana que viene Síganos acompañando Porque los vamos a seguir mimando Mar de Plata Gracias por estar Cuídate Buen fin de semana Acompañaron al blanco y al negro Universidad Atlántida Argentina Para que le pongas un título a tu vocación Tarjeta en mira Es muy bueno tenerla Al fin terminaron Vaya individuos estos Y para esto me llamaron tantas veces Las cosas que hay que hacer Por un puñado de dólares Este país en realidad es muy generoso Más tienden Más tienden Más tienden Más tienden Más tienden T Он es satisfaction Síganos